Buenos días muchachos, aquí les voy a presentar mi audio TPS, espero que les guste. Gracias por ver el video. Ahí estamos viendo el lateral del carro, tiene aros 20, tricolor, rojo, negro y plateado en forma de spin. Los retrovisores tienen luces significativas del Signal Light. Una bonita toma de frente. Posee luces LED, fog light, una enorme parrilla. Ahora veremos los interiores del vehículo. Este carro está tapizado en rojo y negro con tela de carbon fiber. Posee transmisión chiptronic, donde puedes guiarlo automático o estándar, dándole hacia la palanca al lado. Y lo controlas con esas palancas que están detrás del guía a la derecha y a la izquierda, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y hasta sexta. También tiene un radio, donde puedes ver videos y tiene DVD. Ahora explicaré cómo funciona para ponerlo estándar o automático. Desde aquí voy a empezar a correr el cargo, primera, segunda, tercera. Y aquí estamos dando una vuelta, ¿verdad? En la UICT. Espero que la disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos veremos en la próxima ocasión!